muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 46 del den ring bueno vamos a dejar este comerciante aquí tranquilo que está lo suyo haciéndose una buena barbacoa estamos en la exploración del río aynsel y lo que os digo lo que os comenté en el capítulo pasado que la idea es bueno este este bicho aquí arriba no sé cómo se le mata gente sinceramente no sé si es que tengo que meterle con arco o con hechizos o qué no sé cómo se le mata la cosa es que vamos a hacer el río aynsel y mi idea es que cuando lo hagamos seguido nos hagamos el curso del río aynsel que no sé hasta dónde nos dará tiempo a llegar hoy pero bueno la cosa es hoy aynsel vale hacerlo más o menos seguido esas dos partes y ahora mismo vamos a ver el mapa a ver esta gracia que descubrimos de hecho voy a descansar porque hay que ir para adelante o sea lo de atrás está todo visto hasta este punto subir de nivel todavía no podemos pues vamos a ver mapita vinimos del fondo del río aynsel por toda esta zona aquí truco y truco y truco y truco y truco pasamos la compuerta al río aynsel y ahora hemos descubierto después de este comerciante el curso este vale el bosque de atrás no sé cómo hacerlo ya porque es que no si le tengo que meter con el arco la cosa es que sería un poco pesadilla no hacerlo con arco además que vamos a ir para adelante y si más adelante me decís que hay que hacerlo se vuelve sin ningún tipo de problemas ya no es por no es por no hacerlo por nivel o porque me mate no es por eso es porque no sé cómo llegar a él porque es que está colgado vale básicamente es por eso amuleto corneo inmunizante vale eso es importante más importante vale y fíjate que te lo dan aquí bien el amuleto corneo ese inmunizante vamos a pasar a leer es este vale porque este la inmunidad regula resistencia de md para bien aumenta la emunidad básicamente que si nos meten en envenenamiento o putrefacción con esto aguantamos mejor y claro que ocurre que aquí más adelante nos vamos a encontrar un lago un pantano de la putrefacción así que que va a tener evidentemente putrefacción roja y ese amuleto será interesante ponernos evidentemente aún y todo me parece que es una de las zonas jodidas del juego viene de aquí no tengo ni idea no sé ni a dónde estoy yendo sinceramente vamos a ver vale 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 pues para un poco la parte de atrás sí sí creo que la parte de atrás no tiene salida o por lo menos en el mapa no me lo ubica entonces vamos a ver lo primero ostias hay de estos aquí también me cago en esto estos meten necroplaga vale estos son de los que meten necroplaga tú de todas formas se les mata más fácil que que a los de fondo de raid profunda en fondo de raid profunda estos mismos bichos se querían tres hostias y aquí veo que me los cargo de una no les da tiempo ni a soltar el eructo de necroplaga nos estamos metiendo en eso es en este triángulo de por aquí que se termina el mapa ostias veis lo que os digo no este es el pantano o el lago de la putrefacción y aquí es donde nos tendremos que poner el tema del amuleto estimulante que hemos pillado y habrá que cruzar cuando lleguemos pues no sabría decir pero esto es como otra zona diferente vale que nos encontraremos más adelante de momento no hay acceso si te tiras aquí te matas y habrá que ir no sé si muy bien si es de derecha a izquierda o izquierda a derecha la cosa es que cuando te encuentras esto estará por aquí hay que cruzar sí o sí y claro cruzar esto es jodido simplemente cruzarlo es jodido vale mira mira cuidado cuidado a ver no lo hemos matado estamos juntos estamos juntos estamos juntos realmente o sea casi cuida 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 la necroplaga ostia corre 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 casi por la puta roca casi casi recordemos que se debuff en cuanto te entra entero instante vale da igual que el bicho sea de nivel más alto o más bajo no importa ese debuff como te entre adiós esa barra vale así que ahora sí que continuamos el río eisel por donde nos marca el mapa por toda esta zona de huevos y llegamos a otro cruce pues vale no es cruce realmente sino que se abre un poco pues miramos lo primero lo de la izquierda pillamos setas y aquí más adelante estamos en lo mismo no se nos abre un poquito para la izquierda pillamos aquí las convalarias nivel 2 claro todo esto pues se podía haber hecho yo creo que por nivel esto lo podíamos haber hecho perfectamente antes de caer y de montedrago por nivel en general lo veo bien que guapo esto no ostia que voy a invocar eh ostias soldado draconiano vale pues igual lo que estoy diciendo igual no no le doy ostias 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 vale 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 metemos bien vale vale igual me tenía que cambiar la armadura eh cuidado a ver te vas te vas te vas me voy a meter esto congelación me voy a meter esto esto guau tío lagué al juego chaval con tanto efecto aquí madre de dios deja de meter putos rayos ya pesado guau mira costión le he metido colega mira costión venga venga pa tu casa vamos fuera lanzapulgorante helada vale perfecto logrito eh una cosa justo se acaba de miren se nos abre una gracia justo se acaba de decir que esto lo podíamos haber hecho antes fácilmente antes de de caer y cien monte drago y de radan y tal pues ahora ojo eh ahora tengo que guardar alguna dudilla más ahora tengo que guardar alguna dudilla más voy a descansar vamos a recuperar aquí las potis y todo pues claro este boss a ver realmente el otro boss el draconiano que nos salía en en siofra ese me lo hice antes no lo hicimos antes de caer y antes monte drago pero ya cuando me lo hice cost costó costó o sea que esto nos habría costado pero bueno yo creo que podríamos haberlo hecho vale antes y si no llegas aquí como vale es pensar la grande pues no es la primera que nos sale creo que es la segunda el tema es que claro no me sirven a la grande de momento porque no hemos llegado a nivel de de la grande si no me equivoco tenemos niveles por medio antes de llegar a ese nivel pero bueno cuando lleguemos pues ya lo tendremos vale esta zona entonces están aquí todos están aquí todos muertos como adorando al gigante al esqueleto ese como adorando todos para arriba y por donde y por donde hostia seguimos esto se ha terminado es que claro es que esto tiene tiene pinta de esto de fin de zona yo creo que hemos llegado hasta aquí y no se puede avanzar más por aquí entonces lo que hay que hacer es ahora si no hubiésemos avanzado en el juego nos iríamos a otro sitio pero como hemos avanzado lo suficiente para llegar al curso del río Ainsel nos vamos al curso del río Ainsel y continuamos desde ahí vale que es justo a este punto llegamos desde la torre de Rena a través de la misión de Rani y además a través de ese ataúd que llegamos desde el fondo de raíz profunda también te trae aquí vale o sea los dos sitios te traen aquí entonces esto es la segunda zona del río Ainsel y esto ya sí que debe ser otro nivel que es lo que me dijiste en el directo que aquí cuidadín sí esto ya son más duritos esto ya son más duros esto ya son más duros vale 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 pues aquí un poquito ya más de paciencia no vamos a ir aquí tan rápido pero bueno aún y todo vamos fuertes vale 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 ruinas de plazo pero estamos en otro nivel de las ruinas ¿no? este me de más vale vale pero este pero este está este está a tiro este está a tiro gente este está a tiro ya a este le puedo dar ya a este le puedo dar ¿te puedo dar? no sí ¿te puedo dar o no te puedo dar? a ver estamos tontos ¿te doy o no te doy? ¿así? hostia sí que te doy sí hostia sí que te doy sí ostras pedrín a ver claro bajas la cabeza y te meto a ver por favor te he metido te he metido están viniendo los otros me lo he cargado ya me lo acabo de cargar claro pero este umbra piedra forja 7 bueno ya no nos hace falta ahora nos hace falta ahora nos hace falta la 8 de 7 vamos sobrados ya vale este lo hemos hecho este lo hemos hecho bien pues porque ha bajado la cabeza pero sigo sin saberlos el otro el otro que estaba colgado como muy alto como llegar igual desde aquí llegamos no sé hasta qué punto está conectado una cosa con la otra porque realmente el mapa es el mismo vale el mapa que pillamos del río Ainshel es el río Ainshel entiendo que es toda esta zona aquí y el curso nos va a meter también por este río quizá a esta zona de arriba hostias que sustentamos tu madre a ver el tema el tema explorar nueva zona fragmento a ver a ver el boss estaba allí entre aquellos dos pedazos de estatuas pues vamos a explorar primero aquello un poquito aquí por detrás intentando darle la mayor vida posible no salto así con valaria a ver a ver estas de qué nivel son entiendo que sean mejores hostias con valaria siete pues no sé si la siete es la que necesito ahora estoy sin duda no sé si necesito la siete o la ocho para subir la lágrima en mi métrica pero tampoco sé muy bien si es la esto va para abajo eso va para abajo vale a ver efectivamente este es el sentido de la visita hay que ir para allí pero antes vamos a verificar que en esta sala aquí no nos dejemos nada pues eso que me lío entre la convalaria espectral y la otra que es la convalaria sepulcral que unas te piden espectral y otras te piden sepulcral entonces yo no sé la lágrima mimética cual me pide de las dos hostias 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 cuidado 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 eso a ver que más hay por aquí esto que es hierba de esa esta hierba de la otra hierba con rocío tampoco nos va a hacer falta todo esto pero bueno convalaria espectral hostias casi me caigo chaval no sé ni si me puedo caer pero de aquí desde luego que esto es fin de mapa vale tenemos aquí flor de esta tocha tenemos flor tocha aquí ese se ha ido para abajo vale un buen baño tenitas de hombre de barro vale entiendo que son las tenitas de estos vale estos son hombres de barro y nos han entrado las tenitas de estos vale bien y aquí tenemos la flor esta hostias 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 porque nos mete porque esta flor nos mete locura gente no se que sentido tiene que una flor esta nos meta locura no se que sentido tiene que una flor esta nos meta locura joder 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 la debía que tiene esta y encima hay mogollón de pequeñitas y nos mete encima la locura a ver vamos a echarnos esto esto y esto a ver ahora si le metemos un poquito más fuerte joder 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 claro 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 venga vamos Me ha entrado la locura A la vez Que los rayos Me cago en la hostia Bueno, a ver, vamos a lootearnos esto Ah, mía, ya ves, Pada Petra Tiene esta aquí al lado Evidentemente no la vamos a tirar otra vez Con haberla Tumbado una vez, suficiente Y... De hecho, es que no hacía falta ni tumbarla una vez Pero bueno, ¿esto qué es? Piedra Forra 4 A ver qué por aquí... ¿Qué tienes aquí? ¿Este qué tiene? Runador de la 7 Vale, perfecto Pues... ¡Vámonos! ¿Vale? Porque a estos ya los habíamos matado antes Así que nos vamos Sentido de la visita Aquatic Park Río para abajo Ya veo por aquí moscas Insectos de estos A ver Hay hormigas Hormigas Vos los estimulantes Hormigas, ¿vale? Estos son ya... Un poquito más... A ver esta ¿Vas a bajar? Sí ¿Vas a bajar? Sí Vamos Bien Va para la derecha Y... Para ahí Mierda, ¿no? Bifurcación Ojo, 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 que vuela Ojo, que vuela Ojo, que vuela Hostia, que viene Cuidado, que susto Que viene Esa es la más gorda, ¿eh? Esa es la más gorda Métete esto Esa es la más gorda, ¿eh? ¿Qué llamo yo? Mira, 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 mira No sé si es cabeza de nuez o culo de nuez No sabría deciros Cuidado, ¿eh? Cuidado Métete eso ¿Vale? Fuera, 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 fuera Y... Hay que meterle... A este habría que buscarle la espalda No, 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 no Y meterle el gordo Si es que ya lo sabía Si es que ya lo sabía Que esta es tocha Ya lo sabía Encima me hace el bukake Me cago en tu puta madre No me mates Me mata Joder, chaval Hay que pillar a esta Vale Eso es Nos hemos metido lo uno Nos metemos lo otro Me voy a meter aquí todo Porque es que esta Esta nos pone Nos pone del revés La... La puta hormiga nuez, tú A ver ahora, ¿eh? A ver ahora, ¿eh? Mirad que hostia le he metido Va por culo Joder, que a gusto, chaval Ahora sí que le he metido Le he pillado ahora Pero bien, ¿eh? Joder, tú Esta Me cago en la hostia No se ha puesto finos Vale, por aquí puedo bajar Para la derecha El mapa Entiendo que habrá que ir para la derecha Porque desde aquí Es curioso Porque llegamos A la zona del Río Einsel O sea, la zona como anterior ¿No? De esto Ah, este es el que no sabíamos Cómo matar Tanto Vale, este es el que no sabíamos Cómo matar Me voy a tener que tirar Desde aquí Gente El camino Entiendo que no sigue Por aquí El camino realmente No, no, no Creo que sea por aquí Y eso ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo aquel objeto? Para matar al bicho ese Habrá que llegar desde aquí Claro que si yo me tiro de aquí Me mato, ¿no? Voy a tener opción de subir Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar primero el objeto ese Que si no Ahí se queda colgado Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pillamos el objetito este Umbra piedra 6 Es buen objeto Es buen objeto Vale Y vamos a intentar matar al boss este Eh, bueno, boss Ya me habéis entendido Buscándole la Buscándole la vuelta Es que no sé Ah, hostia, el cofre aquí, tú Mira el cofre Cómo te lo ponen Mira el cofre Cómo te lo ponen aquí, tú Escondido arriba Ala de Aztel Hostias Casi nada Pero este no puede ser Aztel No, este no es Aztel Que Aztel Tiene rollo en el boss El ala de Aztel Es un arma Sí, sí, sí Es esto Ala de Aztel Espada hecha A partir de un ala delicada Que está bañada con la magia De las estrellas Claro, Aztel Es un boss que nos encontraremos más adelante De este estilo Del que está colgado aquí Que tiene bastante rollo De, pues, lore Porque Se dice que es Otra deidad diferente Vale, bueno El ataque potente Libera una oleada de luz encantada Se fabricó A partir De la reliquia Del innato del vacío Que, según se dice Asaltó la ciudad eterna El innato del vacío Y Y Aztel Es como No hasta qué punto es el mismo Ya sabéis que aquí muchas veces En el de Enric Te encuentras dos veces Como al mismo Pues Marget y Morgoth También te encuentras A Godfrey Godfrey El dorado O sea, eso Mucho hasta Te los encuentras Como dos veces En su forma espectral Loreta Y también te encuentras En Loreta Su forma espectral Pues esto es un poco lo mismo Bueno, hasta el innato del vacío Es como si fuese el mismo No sé hasta qué punto Y te salen dos sitios Vale Habería nube de las estrellas Bueno, el tema es que esto Requiere inteligencia Por lo tanto Nosotros no podremos utilizarlo Pero bueno Correctamente Es esta, vale Es un ala Pequeñita Ahora no voy a hacer demasiado el tonto No podremos ver su habilidad igualmente Pero Yo me tengo que tirar Para matar a este bicho Digo yo Podríamos hacer el salto del ninja Pero si yo me tiro de aquí Me mato, ¿no? No me mato de aquí Igual no Igual no Vamos a ver por detrás Por si hay alguna Eh, mira, mira Este como ha hecho la filigrana Hostia, la he visto Le he visto como ha hecho la filigrana Tú, míralo, míralo, míralo Aquí, tacatún Hostia, qué bueno tú Vale, y de aquí Sí que me vas a bajar la cabecita ¿Verdad? Como ha hecho tu Tu primo hermano Sí que me vas a bajar la cabecita De hecho Mira, está mirando para el otro lado No se entera tú No se entera Le voy a meter una yuya por detrás Alucinante Le metemos esto Mira, 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 mira Este está vendido Está vendido Así se entera, así No, no, no Me caigo Se entera, no Se entera A ver, quieto Mira que ostionazo Mira que ostionazo A ver, no Este no es ningún boss ¿Vale? 3.800 de experiencia Bien El tema es que, claro Yo ahora de aquí ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo de aquí Para no matarme? Esto está Que claro De aquí Gente Hemos venido Del curso del río Einsel Hemos venido al río Einsel O sea, esto es el río Einsel De hecho a este boss El que vimos cuando llegamos aquí Que os dije No sé cómo se mata Pues ya hemos visto cómo se mata ¿Vale? Desde arriba El tema es que desde aquí Habrá que volver A la gracia de antes Vale, pues la derivación Es aquí Donde está justamente La hormiga está con cabeza de nuez A la izquierda Y en este punto Pues seguimos de frente Continuando la exploración Brillando con Valeria 6 Bien Esto ya es de buen nivel Y por aquí Por aquí Por aquí Ostias Llegamos a Noxtella Ciudad eterna Ostras Pues entonces ¿Vale? A ver Hemos hecho seguido El río Einsel Que es esta parte de aquí Después El curso del río Einsel Que es este cachito de aquí Es muy poquito El curso del río Einsel ¿Vale? El curso del río Einsel Y llegamos a Noxtella Ciudad eterna Allí ya veo nieblecilla Vale Pues Cambiamos de zona Noxtella Las ciudades eternas Recordemos Son Nocron Y Noxtella Que no se sabe muy bien En el lore Si inicialmente era una única ciudad Todo, todo uno Ostias 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 Estos son Ostias Ostias Claro Claro Aquí nueva zona A ver si me ponen fino Estos bichos no habíamos visto ¿Eh? Son monturas Son hormigas de monturas Son duros ¿Eh? Oye Está aquí en el suelo El tonto Ostras Son duros ¿Eh? Vale Vale Pero por lo que veo Con Valaria 7 Uy Pues no se si es la que necesito Para seguir subiendo la lágrima mimética ¿Vale? Tengo duda Creo que si Vale El tema es que Por lo que veo El río Ainsel El curso del río Ainsel Y Noxtella Y el Ruinas del palacio de Ul Todo es el mismo mapa O sea Realmente este es el mapa Noxtella Eso Estudia Eterna Si, si, si Yo creo que Todo el mismo mapa Es que esto de las Esto De las ciudades Intraterrenas Gente Es bastante lioso Porque como no hay un mapa Igual que el de superficie Que es Pues en el que ves todo Básicamente Está como fragmentado Vale Pero mira No sabía que Noxtella Y Ainsel Es lo mismo O sea Realmente está conectado Joder Tú ¿Cómo meten estos? Me cago en 10 Bien Bien Fiedra porja 6 Buen nivelcito Buen nivelcito Objeto aquí De objetos aquí A ver Ya he visto claramente Que por ahí por detrás Teníamos escaleras Para subir Pero primero hay que mirar Todo esto A ver esto Vaina de lágrima plateada A ver A ver A ver O sea Me estás diciendo que Toda esta zona Esta especie de lago gigante De aquí ¿Es esto? ¿Es una zona en la que no hay nada? Bueno Pues vale Es que me extraña que Siendo así Lo hayan metido como mapa Vale A ver aquí Mogollón de Estás Mogollón de A ver Todos estos No nos los vamos a limpiar Enteros Mira los caracoles Tú No nos A ver Voy a hacer un barrido De Un barrido rápido De superficie Vale De nivel 0 Y luego Empezamos a subir Escaleritas A ver A ver A ver Estos caracoles Si que me gustaría darles Porque Estos son Si que son caracoles reales No como los caracoles De hielo Aquellos que veíamos Vale Dan poquitas Dan poquitas runas estos Tienen este objeto Vale Hostias 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 Vale Y las Estas 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 babas Están como Electrificadas Esto no lo habíamos visto ¿Eh? ¿Explotan? Eh ¿Explotas? Explota cuando muere ¿No? A ver Explotas cuando mueres Si te mato Y ahora explotas Y le das al otro Que un destino A ver Son babas Diferentes Si Si Por si acaso Cuando muere Mejor no estar cerca ¿Eh? Ah Que tiene Escudo Ah Que tiene Escudo Esta Y la hostia Vale A ver A ver Una 10 Que tiene escudo Hombre A ver Todas estas No me las voy a hacer Todas Casi me las mato De una Casi A ver No me voy a matar A todas Gente No vamos a limpiar Nuestro mapa Convalaria espectral 8 Ojo Vale Sería momento Tengo dudas Sinceramente Ya os digo De las Convalarias espectrales O las Convalarias Sepulcrales Tengo dudas De si la Lágrima mimética Sube con unas O sube con las otras Pero A ver Está Ahí Ahí De nivel 7 7 8 Son los Que necesito Para seguir Subiendo La Lágrima mimética Entonces En cuanto Pillemos una gracia Sería un momento De irnos a la mesa Redonda Y Seguir subiendo Vale Con Roderica Ay la Hostia A ver Quiero abrir Mapa A ver Este Vamos a darle Bacalao Vale Vale Claro Que es lo que ocurre Que yo lo que he visto Hay un árbol Arriba Es que claro Yo lo que he visto Antes Estoy un poco Yo no he venido Por aquí Este ascensor Ahora mismo Estoy un poco perdido Vamos a ser sinceros He llegado Hasta este punto Por abajo Barriendo No voy a subir Porque se trata Mira Ves 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 Como quedan cositas Aquí Y entonces Se corre La grima de un árbol He visto He visto Escarabe He visto Escarabe He visto No 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 corras No corras ¿A dónde vas? Vale No 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 sé si se me tenía que dar algo O no me tenía que dar nada O es que sea No lo he entendido Bueno El tema es Que Uy Son de las de cabeza De nuez estas Tú ¿Qué guardáis aquí vosotras? Nada Vale Pues nada Que os den por culo No 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 os voy a molestar Vale No os voy a molestar No os preocupéis Me falta una convalaria De pillar aquí Vale 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 A ver Aquí tenemos un ascensor Pero antes de pillar este ascensor Creo yo que hay que explorar Lo otro A ver Aquí 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 yo no me he metido ¿Eh? O si 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 No 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 Aquí no Vale Umbra piedra 7 Otra Umbra piedra Joder Esto ha sido Ah es que mira donde estamos Ah vale Estamos en el otro lado de la De la estatua esta gigante O sea Esto de las umbra piedras Ha sido De No tener Umbra piedras 7 Durante No se cuanto tiempo Estar limitados Por la umbra piedra 7 Y luego Y luego de repente En la que estábamos En la que estábamos al principio Esto es grande Esto es grande Chaval ¿Eh? Vale No te vayas No te vayas No te vayas ¿Dónde vas? Ah No te vayas Me matan No, 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 no Pía, pía, pía Por no echar ninguna Me he hecho 3 Me he hecho 3 Venga va Vale Y Raya medio Vamos ahí Pues esto es donde estábamos antes Pero claro Si hubiésemos venido aquí Ahí hay escaleras ¿Vale? Si hubiésemos venido aquí Y hubiésemos subido directamente Por las primeras escaleras Que hemos visto No habríamos visto El ascensor Que hemos visto Ni el árbol Que hemos visto Vale Bien Creo que es momento De subir de nivel ¿Vale? Porque creo que tenemos runas Así que Vamos a descansar Y empezar a pillar Escaleras Creo que hemos visto Toda la zona abajo Todo lo que podía Hostia Habla con Rani What? Espera, espera Sube de nivel Sube de nivel Aguante 35 Vamos a seguir subiendo Un poquito más el aguante Hablar con Rani Hablemos un poco Del pasado Yo fui una Empiria Tipo A De todos los impidioses Solo Miquela Malenia Y yo Podíamos reclamar ese título Los tres Fuimos elegidos Por nuestros propios Dos dedos Como candidatos De suceder A la reina américa Para convertirnos En nuevo dios De la nueva era ¿Vale? 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 Recibí a Blade Un vasallo Cuya función Era servir a un Empirio Pero yo no me sometí A los dos dedos Robé la runa de la muerte Y di muerte A mi propio cuerpo Empirio Para deshacerme De él No permitiría Que esa cosa Me controla Los dos dedos Y yo Llevamos maldiciéndonos Mutuamente Desde entonces Y las sombras funestas Son sus asesinas Le di la espada A los dos dedos La espada Y llevamos maldiciéndonos Mutuamente Vale, esto es lo mismo ¿No? Sí O sea Es que esto es la hostia Tío ¿Cómo te sueltan Esta perlita de lore? Aquí Suelto de nada Te vuelven a comentar Para que te acuerdes Lo de Blade Que Blade Bueno, que ella Ahora te dicen que ella Era una Empiria Por lo tanto Que podía optar A suceder a marica Casi nada Y te lo dicen ahora Que le nombraron Una Digamos Un consorte ¿No? Un consorte para ella Que era Blade Casi nada Bueno Y lo que me ha parecido ver Es que aquí tenemos Escaleras aquí Más adelante hay Otras escaleras Y luego tenemos ascensor Así que hay Tres zonas Para subir Que no sé si Estará comunicado o no Pues vamos a subir Vamos a empezar por estas ¿Vale? Vamos a empezar por estas Pillamos aquí Vale En esta zona no hay nada En principio vamos a ir Dándole fluidez Y lo que veamos Que es difícil Paramos un poco más Vale Aquí cofrecito ¿Va a haber algo? A ver, hay uno de estos Perfumista 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 Esto es tan Perfumista Sí, como un ares No sé que me habrá echado Pero lo he echado Vale Este cofre está iluminado Si os fijáis Este Este no Este está como iluminado Vale Pues aquí fijándose En los cofres Estos Placa craneal De hormiga Hostias Es el cráneo De las hormigas Estas Cabeza de nuez A ver Esto entiendo Que será un escudo Efectivamente Enorme cabeza De una de las hormigas gigantes Que habitan los dos ríos subterráneos Usadas sin modificación alguna Como escudo Destaca por su capacidad De repeler los ataques enemigos Las hormigas gigantes Son criaturas venenosas Por lo que obtendrás Un refuerzo De la inmunidad Al blandir este escudo O sea que es antiveneno Habría golpe de escudo Te parapetas tras el escudo Antes de usar todo tu cuerpo Para embestir a tus enemigos A retroceder a los enemigos más débiles Incluso puedes hacer Que se tambaleen Le rompes un poco la postura Entiendo, ¿no? Vale Y esto requiere 28 de fuerza Por lo tanto Somos operativos con él A ver Es este ¿Vale? Ahí me lo pongo Para defenderme Y si me lo equipo A dos manos Su habilidad Es una carga para adelante Y nos da Ha dicho inmunidad Al veneno Y a la putrefacción también A la putrefacción también Eh... Provoca Ah, provoca Acumulación de veneno O sea, cuando yo me tostión Les acumulo veneno A los enemigos O puedo meterles veneno El debut de veneno A los enemigos Pero el tema de la putrefacción Si que me ha dejado un poco roto No sé si nos evitará putrefacción O no Sería interesante Bueno El tema es que seguimos Pillamos esta Y subimos Otro nivel de escaleras Vale A ver Pilla eso Uy, pilla eso No te caigas, eh A ver, a ver Eso no, por Dios Eso Hagas en abanico Bueno O mierda Seguimos Son de estas de las cosas Que dices Las hago O tiro para adelante Porque mira la que hay aquí Tu montada Mira la fiesta que tienen Bueno A lo loco A ver, a ver, a ver Voy a pasar un poco Voy a pasar un poco Con respeto Uy, la la Que hay aquí Por Dios, chaval Que me estás contando Habéis visto la que hay aquí Joder, chaval A ver, échate eso El otro también A que no tengo Eso Vale Y eso también La que tienen aquí montada Colega Hay mogollón, eh Aquí va con escudo Madre mía Que me repintan Tú Joder Te salvabas Me canso Me canso A ver, cofrecito Ole Esfera de recolector De combateria espectral Dos Es decir Que este nos va a dar acceso A las combaterias espectrales De nivel Cuatro Cinco Y seis Si no me equivoco Joder, chaval Qué buena Esa sí que es buena, vale Para olvidarnos un poquito Del tema de Subir las cenizas de guerra Para poder subirlas Alegremente Hasta creo que nivel seis, vale La primera esfera Creo que te sube Puede subir Te da uno, dos y tres Entonces entiendo Que esta será cuatro, cinco y seis Y seguimos subiendo Pero claro Esto no estoy viendo Que tenga conexión Con las otras escaleras De abajo Que hemos visto Otras escaleras Y Ascensor Pues habrá que ir a hacerlo Amigo Vale, cuidado Vale, cuidado Cuidado, cuidado Aquí, cuidado Vale Vale A ver aquí Hay dos Vale, hay uno Estoy oyendo algo En movimiento Que no me gusta Un pelo Hola Qué puños tiene este Qué escudos Eh, este No Este Este Vale Estoy oyendo moverse algo Gente No sé si lo oís Marioneta de doncella nocturna Y espada de Nox Que son las que nos acabamos de cargar Ahora básicamente Bien Y aquí entonces pasamos a un balconcito todo guapo Que no tiene conexión con lo otro Por lo que veo No Vale Vale Pues aquí esto es accesorio Si quieres No es que te dé paso a nada Sino que pues accedes para las cenizas esas de marioneta O sea de Ah, la bola, la bola, la bola Las de ¡Hostias! Se ha bugueado la bola ¿Qué ha pasado? Que ha venido de repente tan rápido, gente Me ha dado miedo Bueno Vale Y aquí seguimos En sentido de la visita ¿Esto qué es? Otra runa de nivel 10 Mogollón de runa Estamos pillando Otro nivel de escaleritas Para arriba Pero antes Miramos esto Vale A ver aquí Aquí que me fío lo justo He oído, he oído, he oído Vale O sea Nos meten aquí una bola Realmente Vale A ver Entiendo esto Porque llevamos este Este espadón Y es como que empujas ¡Ah! Se nos había cerrado la puerta Claro, claro que sí Claro que sí O sea Que si no te cargas la bola No sales ¿No? Que el espadón Es como que frena la bola Pero igual si no llevas un arma tan pesada Otra con balaria espectral grande Joder macho Vale No Si no llevas un espadón tan tocho tan gordo Igual Te termina pisando la bola Bueno El tema Este Balconcito Lo miramos hasta el final Aquí no hay nada ¿Tú qué dices? No esperaba algo Es que no hay nada ¿Qué dices? No hay nada Que me estás Aquí los vaciles A tu triple Vale Me da la sensación De que aquí estamos avanzando Bastante Casi que demasiado Para luego Las escaleras Las otras escaleras Y el otro ascensor Que hemos visto abajo ¿Vale? Entonces igual primero Había que haber hecho lo otro Pero bueno Ya que estamos por aquí Ya sabéis Normalmente hay Un Camino principal Y luego Varios caminos secundarios Entonces Si abajo hemos visto Este camino es muy largo ¿Vale? Entonces este camino Si es muy largo Probablemente sea el principal Y nos falta Nos hayamos dejado Lo que pasa es que Que un ascensor Sea secundario Me extraña bastante Luego lo veremos Míralo Cien pies por aquí Piedra de borja Seis Vale Bueno Estamos subiendo Bastante ya A ver Aquí había algo Madre mía Tú, tú, tú Esto es lo que hay Aquí yo no sé Si es donde habíamos Entraba antes No, no, no Aquí no habíamos enterado Aquí habíamos Aquí hemos estado No, no, no Aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Hostia Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Échate eso Y eso Joder Vale Viene mogollón, ¿no? Vamos Aquí no hemos estado Ah, vale Tenemos puerta Es la zona de paso Madre mía Eh ¿El que spawn es este? Se matan entre ellas Se están matando solas Se están matando solas Uh Hostias El bolón Cuidado Cuidado el bolón Vale Ah, muy bien Vale Perfecto Como me estaban esperando Los pinchos ahí Qué sucios Sí que pega No oscío Sí A ver ¿Tú qué eres? Joder Madre de Dios El spawn Que había aquí Colega Me han dejado temblando A ver Cofrecito Y un pedazo puente Tenemos ahí Vale Otra Hombra piedra De nivel Siete Madre A ver A ver A ver Las hombra piedras De nivel siete Tengo Fuera bromas Tengo cinco Más las dos Que ya hemos utilizado O sea De no tener Ninguna hombra piedra De nivel siete A tener Siete A haber luteado Siete Hombra piedras De nivel siete Estoy oyendo Estoy oyendo Estoy oyendo Estoy oyendo Vale Dale vida Dale vida Dale vida Estoy oyendo Esto Quiero Hombra piedra seis Vale Que Me da Me da Que se está acercando Un momentito caliente Y lo de atrás Está sin hacer Bueno Igual esas escaleras Y ese ascensor Era para alguna chorrada Es que sinceramente En este mapa No me sé A ver Evidentemente Ahora hemos cruzado Este puente Pero el ascensor Y lo otro Creo que están por aquí No me sé ubicar Muy bien La cosa es que Verlo Habrá que verlo Esto Esto Tiene una pinta De voz De flipar Es que es fin De mapa Si Ya te digo Ya te digo Ya te digo Ya te digo Rodrigo Cuidado Joder Joder Corre 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 Teripa Teripa Un poco Operación Tres de catorce Vale Ahora te pillé Y la otra ¿Dónde está el otro? No, no digo este ¿Dónde está el otro? ¿Ha muerto? ¿Lo he matado? Vale No me he enterado De en qué momento He matado A la otra Lágrima Larvario Lágrima mimética O esto Habían salido dos Igual al matar A uno muere Y el otro O es que lo he matado Sin darme cuenta Ni idea Esto Es que esto tenía pinta De boss O pre-boss Boss no ha sido Evidentemente Pero ha sido Tampoco ha sido Un combate normal No ha sido De repente Todo Todo Cofre 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 final Es que esto me da Que es cofre final Pero es que No llegamos a ningún lado Luna De Noxtela Esto es un Talismán Luna De Noxtela Es esto Aumenta las ranuras Mnemotécnicas Vale No lo vamos a utilizar Esto es para tener Más huecos Para meter más hechizos Para los magos Vale Este talismán De Gezaer Es un tesoro De Noxtela La ciudad Eterna La ciudad Eterna Aumenta las ranuras Mnemotécnicas Vale Representa La luna Negra Perdida La luna De Noxtela Fue la guía De numerosas Estrellas Vale Bien Y esto Se acaba Aquí Por lo que veo Vale Pues es que Igual Vamos a ir Para atrás Claro Es que la gracia Madre de Dios Es que la gracia Es esta Colega La gracia Es esta Es que fíjate tú Que descoloques Si que hay gracia Si Es Noxtela Ciudad Eterna O sea es esta Vale Y desde aquí Entonces Vamos por abajo Por donde habíamos ido antes Que habíamos visto Otras escaleras Habíamos visto Un ascensor Y habíamos visto Un árbol De los que tienen Temita Vale Un árbol De los que tienen lágrima O sea lágrima Semilla Semilla dorada Vale Estas escaleras Eran Eran Unas Entonces No sé si esto Continuará Y por donde Continuará Hacia donde Estas escaleras Son las que nos faltaban Que veo Que no sube Mucho Vale No No Bueno Me sirve Me sirve Cofrecito Totalmente gratis A ver Convalaria espectral 9 Hostias Pues no sé Si tengo ya El completo O me faltaría La 8 Quizá Vale Igual me faltaría La convalaria 8 Para subir La lágrima Mimérica A nivel top Vale Es que ya os digo Con lo de Convalaria espectral Y convalaria sepulcral Me lío un poco No sé si me faltaría No sé cuándo Me dan de la una O de la otra Me lío Vale Pero bueno En general Creo que podremos Subir bastantes niveles Vale Pues ahora voy a buscar Entonces por aquí Lo que hemos visto antes De el árbol ese Pues Me voy a meter Entonces en este ascensor No sé ni si me va a subir Ni si me va a bajar Para abajo Vale Y el otro árbol ¿Cómo? No sé No sé el otro árbol O sea No sé aquel árbol ¿Cómo llegar? Ya me daré más vueltas Ya me lo miraré Y no sé El tema es que este ascensor Nos baja A Una nueva gracia Que es donde lo vamos a dejar Gente Espero que os haya molado Este capítulo Número 46 Del Den Ring Continuaremos Desde este punto En el siguiente Si os ha molado Darle un buenísimo like Al vídeo Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo De verdad Enorme Super fuerte Y de todo corazón Para estos cracks Que pasan por pantalla Que son los patrocinadores Del canal Nos vemos en el siguiente Gente Chao No sé No sé Gracias por ver el video.